El Departamento de Enfermería de la Universidad Europea de Valencia ha celebrado el Día Internacional de la Enfermería. Una jornada conmemorativa en la que profesionales y estudiantes de enfermería de todo el mundo celebran el nacimiento de la fundadora de la enfermería moderna. Para nosotros Flores Nightingale es un referente y lo celebramos con mucha alegría. Es un día que hay que celebrar porque tenemos historia, una gran historia y esa historia se tiene que mantener. Conmemoramos con actos científicos el mismo. Bajo el lema de las enfermeras, una fuerza para el cambio, eficaces en cuidados, eficaces en costos, se ha desarrollado esta jornada. Charlas donde ha quedado patente que las enfermeras son la columna vertebral de los equipos de atención de salud en el mundo. Muchas veces pensamos que la enfermera es la que está en el hospital, pero una enfermera hace mucho más fuera del hospital, en la comunidad y en muchas otras partes. Precisamente esta mañana venía oyendo una entrevista en la radio que decían que el 60% de los españoles no conoce cuál es la labor que puede desempeñar una enfermera. La verdad es que nos llama bastante la atención y queremos que nuestros alumnos sean los primeros que tengan claro que la labor de una enfermera va mucho más allá de la atención hospitalaria. El enfermero es el cuidador desde la base, desde la familia, desde la comunidad. Y es fundamental que haya enfermeros en las comunidades, es fundamental que haya enfermeros a pie de calle, con cada una de las personas, impartiendo educación para la salud, participando de la comunidad. Entonces necesitamos más enfermeros, claro. El colectivo de enfermería, motor de eficiencia dentro y fuera de los hospitales.